¡Es el hombre dulce que viene! Hay Charmeleon dentro de casa Es que Charmeleon es más de dentro, ¿sabes? Es más casero Bueno, lo que estaba diciendo Que estoy grabando el seguido Bueno, seguido no Un día, pero como grabé dos El ocho y el nueve seguidos ¡Qué árbol ha crecido! Pues entonces el diez pues también No he subido todavía el nueve Así que la votación de la bici no sé cómo va Así que Pues eso, vamos a hacer lo que... Para conseguir la bici Lógico, primero tenemos que hacer Es conseguir la pasta, primero Muy bien la votación Pero si no conseguimos la pasta ¡Mal vamos! ¡Mal vamos! Así que Lo que vamos a hacer hoy Es ganar a todos los entrenadores que veamos Al doce, en serio Venga, venga Venga, vamos al doce ¿Qué tienes? ¿En serio? ¿Me vas a sacar un Zubat al once? ¿Y ahora qué? Un Mankey al trece ¿Qué se llama? Mankey Mikey se llamaba Mikey Como de Mike Ya está ¿Cuánta pasta me has dado? ¿20 dólares? Creo que dan todos 20 dólares O sea, a lo mejor dan un poco más Qué susto me ha dado A ver si encontramos otro boss Y podemos evolucionar a Nidorino ya A ver Aquí tengo esto Es que no os acordáis Que estuvimos hablando sobre lo de Eevee A ver cómo evolucionaba A Grazeon Sigo sin saberlo, lógicamente Porque todavía no he subido el 8 Que toca hoy Estoy... Estoy esperando para subirlo ahora Y también Charizard Tiene que molar demasiado A Charizard Ember Súper efective Charmilion al 31 Eevee nada, ¿no? ¡Evee! Aparte de subir a Eevee Yo quiero subir a Charmander Es que... Además todos también queréis que suba a Charizard Así que... Pues ya está, está claro Y encima Matando magnemites A lo mejor me escucháis un poco con la voz Un poco tomada Un poco de voz de mocos, ¿no? Como se dice Porque estoy constipándome No me mola nada Pero vamos, me encuentro bien Pero... Eso, la voz Yo que trabajo con la voz Pues no se puede perder la voz A ver Un Clefairy Pero es que esto no sé si es cerca De la piedra o no No sé qué área de efecto tiene Os acordáis que lo dije Y no sé saberlo, lógicamente Porque todavía no sabemos Si evoluciona el 25 A lo mejor hay que subirle algo más A Eevee No sabemos Swine out A ver, no sé por qué te enfrentas a mí Si no puedes ¿Cuánta pasta tengo? 25 dólares Eran 400 600, ¿no? Y tenía 400 o algo así Jinx, me vas a dar este metal A ver, a ver Tenemos aquí a estos muy cerca Eka Eka A ver qué pedazo de Eka Es muy grande Fight To ¿Qué tenemos por aquí? Uh Eevee 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 Charmely Char, Char Charmely Suena Me gustan muchísimo Los ruiditos que hacen Bueno, pues No ha subido de nivel otra ¿Cuánto Eevee? ¿Cuánto te queda? Ah Contra Jinx Le mando a Tunte A Tunte No, no, no No ataques No ataques No se te vaya la cabeza Hombre Charmelyon Aguanta Dos ataques Por lo menos Hay uno No, paralizado No Charmelyon es el que Puede bajarles Rápido Quiero decir Para eso Yara 2 También está perfecto Pero no es lo mismo O qué pedazo de Yara 2 Macho Es alucinante En el Nube En la esquina derecha Con calzón azul Taros a Yara 2 Con un tackle Tackle Eevee subió al 27 Y Yara 2 Y Yara 2 Al 29 Y aprende Twister Vamos a quitarle Leer Eevee sigue sin evolucionar ¿Quieres evolucionar? No sé Voy a tener que mirar Cómo es Para el siguiente capítulo Porque esto ya no puede ser Magenemite El 15 Magnemite Ningún ataque Es muy efectivo Venga Y ahora Eevee paralizado también Bueno También no Porque Charmini Está muerto A lo mejor Tiene que ser de día No Es que eso no tiene Nada que ver Creo Vamos Pero bueno Ya me da igual A que evolucione Ya Me da igual Menos a los De las piedras Lógicamente Pero vamos Que eso no va a evolucionar Hasta si no se lo doy yo Interesante A lo mejor Hacemos una pequeña pausa Bueno Que para vosotros no es nada Menos de medio segundo Bueno En realidad No hay pausa ninguna Es seguido Pero Con un cortecito Con un corte Que no dura nada Pues instantáneo Entonces a lo mejor Entonces a lo mejor Voy a mirar Como se evoluciona Y así no perdemos Un poquito el tiempo Con Eevee Podemos subir A los demás Sobre todo a Nidorino Que le quiero subir bastante Porque está muy bajo Así que voy a mirar De verdad Voy a mirarlo Ahora vuelvo Hago ¿Veis? Y ya estoy aquí He mirado como es Es lo que estábamos haciendo Bone además No dice ningún nivel O sea No dice que hay que subirlo Hasta el 25 Por ejemplo No dice nada de eso Solo dice Que hay que subirlo Cerca de una Frozen Stone O sea Una piedra de hielo Y esa es Una piedra de hielo Es que no hay más A mí Me dejas Hoy va War Turtle War Turtle ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que te meto un guantazo War Turtle Y me quedo más ancho que largo Un Spear Charmelio nivel 32 Y prende Flamme Brust Voy a agarrarle esto Y... Vamos a hacerle Twister Twister Y Tackle 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 Ahí está Goodbye Pues a otros 20 Pavazos 20 dólares Y a ver Yo estoy hasta las narices De Libia A ver Vamos a buscar una piedra Vamos a buscar una piedra Aquí hay una ¡Ah! Ya Me acabo de acordar Lo que podemos hacer Otro corte Enseguida 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 Lo cierro sin querer Eso es lo que quería decir He mirado Como se hacía Un... Caramelo raro Para subirlo ahí directamente Y ya está Pero, pero, pero Como no Tiene que haber un pero No tengo oro Para hacer una manzana de oro Necesito una manzana de oro Glowstone Y azúcar Cosa que no tengo De nada De nada de eso Voy a dejar los dólares No, los dólares Aquí no era Pero esto sí Los dólares eran aquí Tengo 64 65 125 Más 160 ¿Cuánto he dicho? 125 ¿No? Pues no he dicho eso Sí, es decir 125 Pues son 285 Dólar Tengo Dólar Voy a dejar la Pokédex Que no la necesito ahora Esto también Vale Entonces No tengo oro ¿Qué puedo hacer Para conseguir oro? ¿Qué bicho Puede dar oro? Yo No tengo nada Claro No lo tengo Nada Nada Claro Y como no lo tengo Nada claro Vamos a intentarlo A la manera Natural El Orwin Este está cerca Pokémon Charmeleon ¡Oh! ¡Bua! ¡Lol! Me cago la leche Lo ha quemado Me tío El Charmeleon Los Dragon Rage ¡Ja, ja, buena! Vamos, Charados ¡Olé! ¡Tackle! ¡Ahí va! ¡Me lo ha matado en el último golpe! Pues EV EV y tienes ataque rápido Hagas lo que hagas Le vas a matar Nivel 28 Y sigue sin evolucionar Macho Más cerca de esta piedra No te lo puedo poner ¿Qué pasa? ¿Que puede estar el Pokémon enemigo Subido en la piedra O qué pasa? Que no No tiene sentido Es que ¿Qué Pokémon Puede dropear Oro? Oro Es que oro Es muy difícil Ah, claro Que no la mata Hunter Hunter Mira, parece que eso Era un demonio Que me estaba poseyendo Sucker Punch Y Link Ole Hunter Nivel 26 ¡Ja, ja! Yo ya no sé Cómo hacer Que EV suba de nivel De verdad No tengo ni idea Bite Bite Ahora Tick Down Ha fallado Ahora sí Ahí está Pues ataque rápido Y ole Nivel 29 Baby Y aprende Charm 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 No lo quiero No lo quiero Encanto No lo quiero 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 Un pescador Vamos a ver con el pescador A ver que nos cuenta ¿A qué nivel estás, señor pescador? Nivel 34 Sin Charmíleon A ver este Un Stardew Es que además Y sin Gyarados Tampoco Es verdad O sea Agüita Hunter Need Morbido Double Kick Poison Sting Vamos a ver si le envenenas Y se muere del envenenamiento Sí Ay, nos ha muerto Double Kick Double Kick Poison Sting Bien Toma ya Sheldr Nidorino ha subido el 25 Vas a morir, Nidorino Lo sabes, ¿verdad? Jeje Voy a perder, ¿verdad? Un Rehord no va a ganar A tipos Agua Está haciendo protección Todo el rato Míralo Pues nada Bueno, si me haces placaje Me da igual No me importa Ya ves tú No hace mucho daño Ese sí que me ha hecho daño Pues mira quién queda Ibi Bite Ella se está protegiendo otra vez Uhhh Pues no has hecho daño Me han matado a todos Me cago en Ah, qué rabia Bueno, pues nada Esto es lo que pasa cuando No está Charmileo Ni Yarad Es claro Porque está ya el 29 Ibi Y no vale para nada Hasta que suba de nivel Hasta que evolucione Y así mal vamos ¡Ahí va! Vaya Ahí, qué pasa Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Me fastidia Me fastidia mucho esto, eh Esto de que no evolucione Ibi Que no entiendo el porqué También vamos a tener que ir O sea Gasté los dos diamantes aquellos En las botas Que se gastaron demasiado rápido Y ahora no tengo para un piquete de diamante Que podía hacerme Para ir al Nether Vaya pedazo de árbol Que voy a tener que quitar ¡Dios mío! Madre mía Ha salido gigante Me voy a curar A ver Adri, piensa ¿Qué puedes hacer Para que Ibi evolucione? Es que en la wiki no ponía nada de nivel Nada de De Pues eso Del nivel que evolucionaba O sea Ponía Subir el nivel Al lado de una roca de hielo Y ya está Pero no ponía nada de Tienes que subirlo hasta tal nivel No, no Absolutamente nada Y podría salir otro boss así A mí no me importa Pero vamos Nada de nada Me importa Un boss Aquí al lado Como el Reihorn Por ejemplo Si me da una Master Ball Perfecto Perfecto De la muerte Pero Pero Ahí va Buena Ahí va Mira lo que tenemos aquí Un rebetillo Guaja No me la juego Imagínate que hubiera saltado mal La hubiera liado paradísima Guau Swine out Podría haber otra piedra por aquí Es que No sé A lo mejor que no hacen efecto Yo que sé Que puede ser No tengo ni idea Realmente A lo mejor porque Hay algo bugueado Guau Más nevita a Lonzo En serio A ver O sea No molestéis a Charmeleon Para eso O sea No sé si por aquí He venido Yo creo que sí Guau El caso es que no me suena Pero yo creo que sí Porque Pasé por un montón de sitios Un respawn de zombies Lo habéis escuchado ¿Verdad? Escucháis zombies ¿Verdad? Si escucháis zombies Es que hay un respawn de zombies ¿Por qué? Porque no hay Zombies Básicamente Solo hay zombies Y hay un respawn Yo voy muy embalado Y no tengo una espada Ni nada para iluminar O sea Yo no sé a dónde voy Realmente no sé a dónde voy Voy a subir porque Pero Voy a guardar un punto En el minimapa Respawn Respawn Y va a poner No voy a poner Res Zombie Que luego pongo los puntos Demasiado En verde Quiero en verde Pero verde verde ¿El verde verde es así? Así Verde verde Ahí estamos Sí, sí, hay un respawn de zombies Clarísimo además Y esto es aquí En el agujero metido A ver, voy a romper esta roca Porque se pueden romper ¿Veis? Y desaparecen Entonces es que Es que está igual O sea, yo lo probé una vez En un servidor que jugaba yo Que era de unos amigos Lo probé yo y me evolucionó normal O sea, es que no hice nada El otro mundo Es que tampoco me acuerdo Fue hace demasiado tiempo Pero al final Voy a evolucionarlo a otro Y ya está O sea Y me quedo sin Glaceon No sé si estará Tengo que mirar a ver Quienes están Porque a lo mejor está Abomasnow Que sabéis que me encanta Y tener un Abomasnow En el equipo Pues para aquí Querría otro de hielo ¿No? Habría que verlo Pues Habría que verlo Sin interesante Vamos a andar un poquito Así de exploramos Exploramos Que mola explorar Un Beldum Ah, no es un Betang Electrabuzz ¿Otro poblado? ¿En serio? Vaya locura Vaya locura Pues nada Otro poblado Vamos a verlo O sea ¿Cuántos poblados He encontrado ya? ¿Tres? ¿O cuatro? Qué barbaridad Pobladete Por ejemplo Pobladete Y lo vamos a poner de Este color Este color Ala Pobladete ¿Este no tiene bicis? Sí, sí tiene Todos tienen Muy mal colocado Esto Hola ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Este no me harán diferentes precios ¿No? Un lingote de hierro Por 25 pavos ¿Qué dices? No, por partes no Yo compré una nueva Desde el principio Sí, eran 460 Esto me lo llevo ¿Vale? Ha sido buenas Caballero Pero a ver si hay una forja Y por lo menos Un diamante Si tienen un diamante Dentro 21 de carbón Un esmeraldo Está muy bien Toma ya Y si Oh No Didididid수를